Los niños no deben ser criados bajo violencia física o psicológica para evitar que cuando sean adultos reproduzcan conductas agresivas con las demás personas, asegura el teólogo y docente Jaro López. Bueno, la verdad es que el modelo de crianza que prevalece generalmente, tradicionalmente en nuestra sociedad es un modelo bastante violento que corrige y educa a través de agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones de todo tipo. Y yo creo que más bien eso no forma al niño, a la niña, sino que deforma una educación que no es consistente, que no le va a ayudar, que no le va a orientar, que no lo va a corregir de ninguna manera, sino que va a hacer que este niño reprima muchas sus emociones y las vaya a descargar con otros niños, por ejemplo. Entonces, llena el ciclo de la violencia avanzando, ya es de temprana edad porque lo que no puede hacer los padres, el enojo que no puede descargar hacia los padres, por cuanto se encuentra reprimido, por la coerción de los padres, lo va a descargar en otras criaturas. Entonces, cuando ya es grande, esta persona va a ser un potencial maltratador, un potencial agresor de todo su círculo familiar, de los que tenga más cerca. Lo importante de la crianza de los niños es encontrar un espacio seguro y donde haya diálogo, dijo López. También tiene que ver con un asunto de diálogo familiar, porque tal vez los padres están asumiendo este compromiso con sus hijos, una crianza con buen trato, una crianza con ternura, pero los demás miembros de la familia están alejados de estas prácticas, ¿no? O de estas metas. Entonces, bueno, platicar con todos los miembros de la familia para que los hijos encuentren un espacio seguro y en el que puedan potenciar sus virtudes, donde puedan dejar de lado la violencia y puedan educarse, claro, en amor hacia otros, en respeto hacia otros, en su tolerancia hacia otras personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.